La cooperativa Lambaré orientó sus esfuerzos para entregar productos crediticios a socios microempresarios que se vieron afectados por la pandemia. Las microempresas también dejaron de trabajar como venían trabajando. Ellas fueron las primeras en acceder a ese tipo de crédito con una amortización en un año. Pagaban los intereses mensuales y el capital a los 12 meses. Fueron créditos creados con una tasa muy interesante, diría incluso una tasa social, a 60 meses de plazo. O sea que el socio tenía en esta situación hasta 60 meses para abonar su capital. Mucha fue la aceptación. Vemos que en este tipo de crédito acertamos muchísimo porque la amortización está muy baja en ese ámbito. ¡Gracias!